Continuamos en Perdón a Nuestras Pelotas y le voy a hacer una pregunta a Raúl. Raúl, ¿para vos quién fue el más grande boxeador de la historia? Estás pensando en mí, ¿no? Pero no, no, no es así. No, por favor. Humildemente te diría que hay uno que es lo máximo. A ver, ¿quién? Y te estoy diciendo que supera a nombres de la talla de un Rocky Marciano, nuestro querido Loche, Monzón, Bonavena Galíndez. Hay uno que... ¿Quién? Menem. Carlos Saúl Menem. ¿Vos me querés decir que Menem es mejor que Mohamed Alelí? ¿Alelí? ¡Estás loca! El presidente Menem, campeón mundial de boxeo. Yo dije que he practicado el boxeo desde mi más tierna infancia, inclusive por ahí para ganarnos la entrada cuando éramos niños, a un circo nos hacían pelear con un oso. What's the matter, kids? You're afraid of a measly little bear? Ponían los guantes, el oso tenía guantes, y éramos varios niños que entrábamos al circo. Roy? Roy! Yo he practicado el boxeo durante muchos años, desde mi más tierna infancia, y nunca pensé que iba a llegar a ser campeón del mundo. Campeón del mundo. Comparable con otros grandes del boxeo, el caso de Monzón, por ejemplo, en Argentina, el caso de Mohamed Alelí, Mohamed Alelí, Mohamed Alelí, Mohamed Alelí, 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 Alelí. ¿Qué es lo que se llama?